Hoy me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Hoy me levanté extrañándote amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre, no hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer que me robó el corazón Y aunque tú no estás, yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento no te puedo olvidar Y aunque tú no estás, yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida Si no vuelves, se me van los días Si no vuelves, se me va la noche Si no vuelves, si tú no vuelves Es la pasión Es la pasión Sí a mí, sí a mí, sí a mí los buenos So Olvidarte, mami, tienes que matarme Para arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Para olvidarme mami tienes que matarme, para arrancarte de mi tienes que matarme Porque tu me diste lo que me faltaba, esos besos ricos que nadie me daba Hace mucho tiempo que te perdí, pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un instante que no pierde ti amor Lo que yo viví contigo solo tiene nombre, no hay duda es que yo fui tu hombre Y tu la mujer que me robó el corazón Y aunque tu no estas, yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por mas que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tu no estas, yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por mas que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días Si no vuelves, se me va la noche, si no vuelves Si tu no vuelves, si no vuelves Se me va la vida, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves, si tu no vuelves Si no vuelves, se me van los días, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves